Hola chicos, ¿todo bien? Tranquilos, espero que sí, aún en casa, haciendo las tareas, estudiando mucho, leyendo, aún estamos de cuarentena, entonces vamos a ver cómo que queda más para frente. Y hoy hablaremos un poquito sobre repaso de los saludos, los numerales y el verbo ser en presente de indicativo. Bien tranquilos, ¿vamos a ver? Venga comigo. Vamos a ver acá entonces. Primeiramente, nós tenemos los saludos. ¿Qué son los saludos? Saudações, cuando a gente chega, a gente cumprimenta as pessoas que nos tenemos intimidad y personas que a gente no tiene intimidad. Entonces nosotros damos saludos, cumprimentamos, saludamos a esas personas. Y en español nos tenemos Hola. Buenas. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Qué hay? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? ¿Qué me cuentas? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal estar? ¿Cómo está? ¿Cómo ¿Cómo se encuentra? Conta en pasado. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Qué cuentas? ¿Qué você me conta de nuevo? ¿Qué você me conta? ¿Qué gusto de verlo? ¿Qué bom te verlo, no? Bien, tranquilo, los saludos. En cada país hay un saludo distinto. Como nosotros sabemos que tenemos saludos, nosotros también tenemos respuestas para los saludos. Entonces, siempre cuando preguntamos, hola, ¿cómo están? ¿Tranquilos? Y hay personas, bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Estúpidamente, ¿y usted? Cuando hay una formalidad. Porque hay personas que nos tenemos en intimidad, y para eso hablamos con intimidad. Pero hay personas que no conocen, tenemos. Y en español eso es muy marcado. No podemos hablar, oh, 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 o tía para una persona en español. A no ser que sea hermana de mi padre o hermana de mi madre. Porque en español nosotros no hablamos así, llamamos de usted. Y los verbos están siempre la tercera persona. ¿Por qué? Hay un distanciamiento. No conocemos la persona. Entonces, no podemos hablar con intimidad. Y en la intimidad quedamos para ti o tía solamente cuando son hermano o hermana de mi padre o hermana. Y de mi madre. Personas que tengo mucha consideración, mucho aprecio, ¿sí? Que tengo mucho cariño. Por eso hablo, ¿vale? Entonces, ¿todo bien? ¿Y usted? Porque yo no conozco. ¿Todo bien? ¿Y usted? O no caso de usted sería señor o señora. Muy bien. Gracias. Gracias. Bien demais. Obrigado. Genial. Muchas gracias. Magnífico. Muito obrigado. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? A mí me gusta mucho de hablar. Hola, ¿qué tal? O para personas que no conozco, realmente hablamos buen día, buenas tardes, ¿no? Más sucinto, buenas noches. Cuando estaba en un viaje para Chile, en Chile hablan mucho buen, 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 que es que es buen, ¿no? Y no hablamos, ah, buen día, buen día. No es buenos días, ¿no? Habla solo buen día. Es muy distinto. Cada país, cada sitio tiene su manera de hablar, su cultura y tenemos que respetar mucho. Entonces, cuando hablamos hola, ¿qué tal? O bien, aunque no conocemos las personas, hablamos con ellas y nos presentamos, ¿no? Apresentación. En español, presentaciones. Entonces, hablamos así. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? La respuesta a la presentación. Soy, soy Aline, maestra de español. Soy Aline, profesora de redacción. Eso es. Mi nombre es Aline. Me llamo. Mucho gusto. Encantado, encantada de conocerte. ¿De dónde eres? Soy, de... Mira que ahora estamos utilizando el verbo ser, porque el verbo ser es de uno de sus usos, es pertenencia, ¿no? Y las pertenencias de donde somos, ¿no? Somos brasileños, somos guianos o de Brasil. Tranquilos. Adelante, vámonos. Entonces, si llegamos, saludamos, nos presentamos, hablamos un poquito. Después tenemos, ¿o qué? Despedidas. Adiós. El primero, adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la vista. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tchau. Y tchau. Y noso, tchau. Hasta mañana. Cuídate. Ay, me encanta ese. Cuídate, chiquito. Cuídanles, ¿no? Cuídate. Te cuida. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Vamos. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta la próxima. Son todos despedidas. Uno que muchos chiquitos hablan mucho es hasta luego, baby. O hasta luego, nena. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Son despedidas. Hasta pronto. Hasta luego. Nos vemos pronto. Nos vemos luego. Hasta luego. Igualmente, gracias. Este igualmente es muy interesante cuando la persona dice, ah, un placer, un placer en conocer. Ah, igualmente, gracias, ¿no? Que te vaya bien, o sea, que pase bien, que usted va bien. Que pase un buen día. Que tenga un buen día. Que pase una buena tarde. Que tenga una buena tarde. Gracias. Gracias. Obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muito obrigado. Y hay otras también, otras despedidas muy interesantes, que durmas bien, durmas bien, cuídese, ay me encanta, cuídese, se cuida, saludos, 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 que descanse, descanse, ha sido un placer, fue un placer, hasta el lunes, hasta la segunda-feira, pásalo bien, ahí está, pásalo bien, muchos uruguayos, argentinos usan mucho el interior bastante, pásalo bien, pásalo bien, cuando sale, pásalo bien, pasa bien y tal, esas son algunas despedidas que ayudan a gente, así, en un momento, cuando a gente también tiene cariño con la persona, cuídese, ¿no? Pásalo bien. Entonces, ya que hicimos, ahora vamos a hacer un ejercicio sobre saludos, ahí no son otros, tenemos uno, lee el texto y después saca del texto dos saludos y una despedida, muy tranquilo. Voy a dar unos ratos, unos minutos para vosotros hacer, entonces, unos minutitos, yo voy a leer y voy a dejarlos pensar. Ariadna, Rosé, hola, tanto tiempo sin verte. Ariadna, disculpa, estaba un poco distraído, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, permíteme presentarte a mi novia, su nombre es Jennifer. Hola, Jennifer, es un placer conocerte. Hola, Ariadna, es un placer mío. Bien, creo que es el tiempo de irme, espero verlos pronto. Claro que sí, fue un placer verte. Adiós, Ariadna, que te tenga un buen día. Gracias, nos vemos. Entonces, tenemos acá algunos minutos, unos ratitos, por favor, para vosotros producir eso. Chiqui-tac, 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 chiqui-tac. Vamos para sacar dos saludos y una despedida. Está fácil, ¿no? Super tranquilo. Vamos. Vámonos. Pronto, listo. Ahora, respuesta. Hola, ¿cómo estás? Y adiós. ¿No? Pueden ser otros también. Tranquilos. Vámonos. Entonces, vamos para otra, otra, otra materia que necesitamos. Los numerales, recuerda. Entonces, vamos conmigo bien despacio, bien tranquilos. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Ahora, los veinte, ven, verdad, de dieciséis a frente hasta el veintenueve, todos son juntos. No se separan. Entonces, dieciséis, que diez y dieciséis, 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 diecisiete, dieciocho, diecinueve juntos. Después, ven veinte, veintiuno juntos, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintenueve, ¿vale? Ahí llegamos al treinta, el treinta. Después, hablaremos un poquito sobre el treinta, pero yo voy a hablar hasta treinta y uno. Después, el treinta, el treinta, hablamos treinta y uno, con la y, entonces, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno. Ahí todos van a ser cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, todos, noventa y uno, noventa y dos, ahí son separados. Pero los dieciséis hasta el veintenueve juntos, ¿vale? Tranquilos, eso es. Entonces, vamos a ver acá, mira, para acá, para acá. Entonces, escriba en letras los numerales abajo. Entonces, era para aparecer acá, pero ya he puesto, ¿no? Entonces, el número quince, ¿cómo queda? Quince. No, es quince con las de, tengo en portugués, es quince. Después, veinte, 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 ¿no? Acá, mira, veinte, certito. Veinte, tres, veinte, tres, tranquilos, ciertos, seis, seis, normal, seis. Ocho y treinta, he puesto treinta, ¿qué por qué solamente hablé sobre el treinta, no? Entonces, ahora está el treinta acá. Tranquilos, muy fácil, muy tranquilos, no hay problema, ¿vale? Adelante. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar sobre el verbo ser en presente en indicativo. El uso, utilizamos para identificar, identidad, soy Andrea, origen y nacionalidad. Somos brasileños, somos argentinos, que quedó sin la S, pero podría ser, Ah, mi abuela era española, era, es, era, no caso, porque es pasado, porque ya morió. Pero tengo amigos que, tengo amigos que son españoles, españoles, españoles. Entonces, destinación, este mensaje es para ti. Es, aquí, oh, destino, ¿eh? Propiedad, esta foto es de Carmen, es de Carmen, propiedad, ¿no? Entonces, nos tenemos acá, alguno de los usos, porque va a temas. Identidad, origen y nacionalidad, destinación y propiedad, ¿vale? Vamos adelante. Otros usos. Características permanentes. La cordillera de los Andes es un aspecto natural. La cordillera de los Andes, sí, es un aspecto natural. Es un aspecto, aquella cordillera que tiene, que tiene en Chile y Argentina, en la parte de Argentina y en la parte de Chile, hace hasta la divisa, pero la mayor parte es en Chile, ¿no? Y es un encanto. Es algo muy, 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 muy fenomenal. La cordillera, quien tuviera la oportunidad de verla, tiene bucanos arriba de ella, tiene nieve. Mismo cuando yo he pasado en verano, era verano en Chile, y estaba cubierto de nieve porque es muy, 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 muy alto. Muy interesante. Hay que ver. ¿Y dónde quedan las llamitas? Las llamas le gustan la cordillera, cerquita de la cordillera, entonces es muy interesante. Y es un aspecto natural, así como nuestro río Araguaia, es un aspecto natural, ¿no? Grande, bonito. Entonces, definición. La cordillera de los Andes es la mayor cadena de montañas de América del Sur. Sí, yo nunca he visto algo tan fenomenal. Entonces, en una definición, es como si decir, en Goiás, el río Araguaia, el río Araguaia, es el mayor del Brasil, del Guayaña, del Goiás, porque es el río mayor, ¿no? Entonces, en una definición, situar el espacio y el tiempo. La mejor competición de esquís es la cordillera de los Andes, ¿no? Para situar, por ejemplo, las férias, las vacaciones. Las vacaciones de julio, la mayoría de los goianos pasan en el río Araguaia, ¿no? Entonces, ¿para dónde que van? El río Araguaia o Caudas Novas, ¿no? Entonces, eso es. Para editar las horas, son las diez y media. Son las diez y media, son las siete y media, son las ocho y treinta. Cuando se dice una hora es, es la una hora. Después de la dos, dos horas, todos son las dos, son las tres, son las cuatro, son las cinco, son las seis, son las siete, son las ocho, ¿vale? También, para indicar frases impersonales. Es una pena que no se conozca las cordilleras de los Andes. Es una pena que se... Impresional. Ah, puede ser cualquier persona que no conozca. Es una pena, ¿vale? Tranquilos. Entonces, vamos adelante. Entonces, el verbo C, la conjugación, el presente de indicativo. Nosotros ya hablamos sobre él, pero vamos a hablar de nuevo para tenernos siempre esta... esta certeza y este quedarse en nuestros estudios bien. Yo soy, tú, vos eres, ella, ella y usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas y ustedes son. No puede cambiar todos, yo soy, yo soy, tú solo con eres, ella y usted solo con es, nosotros con somos. Yo no puedo por nosotros soy. ¿Por qué? Aquí está, primera, segunda, tercera singular, persona de singular. Primera, segunda, tercera, persona de plural. Entonces, no puedo poner eso. Por ejemplo, vosotros eres, vosotros sois. No, está errado, no puede, ¿vale? Entonces, vamos adelante. Y acá un ejercicio para comprendernos. Vamos a ver, mi amigo Pedro y yo de Madrid, yo, bajo y gordo, mi amigo alto y delgado, nosotros estudiantes, mi padre ingeniero. Respuesta. Mi amigo Pedro y yo somos, mi amigo Pedro y yo somos nosotros, ¿no? Pedro somos de Madrid. Yo soy bajo y gordo. No, yo no soy gordo, gorda. Mi amigo es alto y delgado. Nosotros somos estudiantes y mis padres son ingenieros. Muy tranquilo es. Entonces, amados, aquí la América Latina, acá Brasil, que habla portugués, y aquí toda la América, que habla español, pero somos latinoamericanos. Entonces, besitos, quédense con Dios. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.